Hola amigos del canal Emile High Five, bienvenido, yo soy Ricardo Méndez, me encuentro en Las Vegas, Nevada y hoy voy a visitar esta tienda que es mítica, Wax Tracks Records estoy a punto de entrar, vamos a ver que sorpresa nos vamos a encontrar según tengo entendido, aquí hay una de las mejores selecciones de música en todas Las Vegas ¿Han? ¿Han you been here before? No, first time. ¿What do you look for? Everything. Well, you know about my store? Yeah, I saw a video on YouTube. Did you? What was this? Well, I saw it yesterday, but uh. Is this a new one? No, it was three years ago, I believe, el canal, el recorrido de algo. Déjame explicar esto para ti. Sí, por favor. Ahí es el más caro que ha venido en las últimas cuatro meses. Ok. Entonces, eso va a ser $50 y arriba. Ok. Ahora, no te quito nada. Ok. Ok. La misma cosa. $50 y arriba, desde el top hasta el bottom. Ok. Ahí hay una parte de las 5. Ok. Ahora, mientras vas a los pasos, se vuelve a la realidad. Se vuelve a $15. Ok. Entonces, a la derecha es la roca. La derecha es la roca. La derecha es la roca. No, 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 no. La derecha es la roca. Ok. Ahora, seguro que hay una roca aquí, y una roca también. Es solo que algunas de estas son mejor que las otras. Claro. En cuanto al precio. ¿Qué tienes en tu mano? Es una pequeña cámara. Allez. Oh, ahora, ya te quedó. Ya te quedó. Ya bewballsí la vuelta. La vuelta. Yaatie. � Klarla, ya tienes un dosis, увидiez, будys hollies, adventures, poryangos y te panes. Ya tienesози. Y Makeleza. Y te la distancia. Ter п he horsepower y solo. Ahora, ya 버ien. Listo. Ya listo. Airbutàcies. Te la izquierda. La izquierda. Exacto. como por ejemplo, en esa corner, en esa primera union, que es todo jazz La segunda, en la corta, en la parte en la parte, todo el de allá, hay dublas, luego hay las chicas, ahí hay chicas, ahí hay dedos arriba Then you come out of the jazz room There's blues Then there's the steps to go up and down That's the second over there Steps go up and down And then next to what you got here You got male, female Country Now do you do any mobile fidelity? I will I'm actually thinking and taking one We have a lot of mobile fidelity That's on the back wall And then you have y ahí abajo tenemos la abuela de Noble Fidelity entonces tienes la electrónica luego tienes la erotica en la parte de la walla hay reggae, la música, latin, etc tienes que sonatracks, no sonatracks tienes que ser un poco clásico un poco folk, ¿no? ¿cuáles preguntas? ¿Puedo tomar crédito? sí, hay otro lugar, en el barrio, en el barrio, en el barrio ahí está el rockabilly y luego hay compilaciones también, ¿no? yo no tengo crédito, no problemo ¿no? ¿cómo te pregunto? sí ¿sabes? 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 No, no 360, 180, 180 Oh, show me one and all Can you answer it to my camera? Come over here Isn't that a great shot of the store? Oh, yeah And that's me over here Yeah, that's nice, that's really nice Is this your store? That's my YouTube channel Yeah, I'm only doing records And buying old stores I'm from Mexico, so I'm visiting here You have open-reel tapes over there Where are you looking? Next to the Sprite Oh, yeah, yeah, yeah But I just bought those Oh, you have more? Upstairs I got some that are not that expensive Okay Here I got ones that are not expensive Then over here I got some Beatles This is new stuff I just got in Those are pricey All right But you can buy them, it's up to you Yeah, yeah Well, let me Let me just take a dive here This is first pressings And stuff, right? Yeah, that's what they are Okay A mini disc I have a lot of those In the drawdown here Oh, really? All kinds of those Oh, I'm looking for a previously recorded Finidisc as well Let's just see A boombox Miren, it's a infeccion Barata Como nos explicaron Son las infeccion Cinco dólares Y miren que hay cosas buenas Woodman Jack Rosewood and Lighthood Vaya, pues está muy bueno Estos son de cinco dólares, eh? Bueno, muchos de estos discos los tengo No me emociono que dijo que es mini disc Que hay, este, Open Reel Que hay, este, Open Reel Pedas brown ¡Suscríbete al canal! 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 Alton John es uno de sus mejores clientes y no lo dudaría para nada, se ve que Alton John es un melómano incorregible también pero vamos a llevar algo más grande vamos a ver un poco, los Rolling Stones, la persona original este dice, YouTube Pack estamos, 45 de Gloria, Fire, Solidation aquí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro wow, son bonitos es bonito porque no traen precios porque bueno, como decía, se ven por los discos pero por ejemplo, ¿quieres el sencillo de los Smiths y de Movisy? si hay no está este, que es el de ese juego no es más divertido Satellite, Love y así, ¿no? una de 600 Banshees ¿Quieres a Queen? o después de Queen los Icones importados allí Picture Descartes aquí es The Prince The Police Metallica hay un poco de todos aquí en esta sección de 45 de niños películas y televisión entonces aquí vas a encontrar los sencillos esportes de radio wow programas con Dick Clark los de estos son esportes de radio si en efecto vaya, muy bien curada nada nada la versión ZOR compilaciones Gatejams por ejemplo Train estos son de los caros como decía estos son más caros hay una sección más más normal pero bueno estas son primeras de decisiones las mejor de los de los de Contrain que van con Miles Davis en ese Dicto muchos de estos son de los los caros por todos los coleccionistas sobre todo por la por la por la sticker ¿no? por ejemplo que estoy viendo Rolling Stones aquí está el famoso sticky fingers varios de estos son de la versión con el zipper Pink Floyds, prácticamente todos los discos, ahí hay algunos boxers extras, y bueno también hay un disco pensado original de Body Holly, este es algo que me encantaría tener, pero no quiero ni siquiera prestar cuanto cuesta, porque es In the Courts of the Crimson King, de King Crimson, pero además de que es un Mophie, aquí dice que es una copia de demostración, entonces esto todavía aumenta más, más, más el valor, la copia de los Beatles con la portada, y se alcanza a ver ahí un poco en la, en la este, donde fue colocado el sticker, pues el Batman autografiado por Port Ward, Adam West, prácticamente todo el elenco, autografiado por Adam West, y bueno pues aquí es quien buscamos, aquí dice, muy raro y coleccionable, Missing Link, The Monkees, Morrison, la portada, pero esta no es la origen, o no sé, ya no sé, aquí está, Isabaz, Bigfoot, Black Flag, Sabah, Flash, Aquí son tres exercicios raros de música de Capitán Futuro El río de regreso son Madden Mongrel, es un músculo de prueba No leave love no return, no hay un monte en el cinto Es del éxito, en el cine para adultos, Deep Throat Aquí están las culas, alguien de Zipol, alguien de Zipol Estoy cintiátic, es Baxter, compres el dragón Sheena, mira nada más, Furia de titanes Este sí, quién sabe cuánto costará Italian Job Woodstop El millonario Esto es genial, en mi vida había visto Esto es música clásica Y Picture Discs Aquí es de Divine Y bueno, aquí no puedo poner mucho de esto Son música erótica Y así, pero obviamente hay muchas cosas que no puedo poner Vamos para arriba Vaga la memorabilia Y muchos de estos son de los Lovey Cards mexicanos Luis Codero de los Beatles, presentado por McCartney Hola Hola ¿Cómo se va? Muy bien Muy bien Wow Let's put this stuff away Ok Where to? ¿Habéis estado en el rock room before? No, no La primera vez I can show you how it's laid out, es real easy Sí, por favor Just starts with the A's right here Goes around the entire wall in a circle So here Hate to see And it drops down a level Alright It just continues to spiral Oh, ok Oh, boy Oh, boy Everything's marked We look them up on the internet And give you a competitive price Ok So if you find something you like Let me know and I can price it While you're still looking around Ok Thank you Sometimes they're hard to find Yes Yes Now I just Suddenly forgot what I'm looking for Yeah There's too many Yeah He refers to it as a deep inventory It is Oh, boy We're going to throw a round Bills Erectis This is Neurag Souls If you want to sell the It's in the other room Yeah I don't know It's It's Look for everything Ok So Seguimos con la B Con Jovi Oh Ahí están los Boomtown Rats Oh Por supuesto la sección de Bowie Que bueno aquí sí Vanera de llevarse Algunos Porque son pues Lo más cercano a las versiones originales Pero ahora también así cuesta, ¿no? Ok Deltro Tools Cinco discos Jimi Hendrix Dylan The Cream The Rolling The Ralston Este Bruce Pritzing es muy bueno Los Jarbirds Aquí está Freefall Las M's Las R's Date Yes After La T O sea que las T's Están por acá Por ejemplo aquí estoy encontrando La Stilgar Que es de mis grupos favoritos Bueno, esta Stil A ver, hay uno que me falta Vamos a ver si aquí lo encontramos Esta es Stilgar The Greatest Hits Lo reconocí presente por The Greatest Hits Asia, Asia Agent Suponés Entonces Por aquí hay un disco que se llama FM Que yo no tengo Entonces es el que estoy buscando acá No sé si ustedes se alcanzan a ver o no Lo que yo estoy viendo Jim Steinman Entonces es el Jiu El Jiu Las Wolves Este es el Gaucho Este es Gaucho Y otra Copia de Gaucho Que no Están todos Pero no Que yo decía Es el Jiu Mas Arriba Y bueno, ya creo que sale el info de arriba. Muchos también son libros. El perrito del RCA. Ahora están los Beatles. Los otros Beatles. Sinatra. Un muñeco más coliante. Aquí están los de Kiss. Concierto para Bangladesh. Sí, y de momento se me olvidó todo lo que quería buscar. Es mucho el material que hay acá. Este debe ser una cosa impresionante. Y también su precio. Chao. Zapan models. El triunfo de las motos, todas son ediciones originales. Acá de esto ya sí hicieron algunos relanzamientos. Los otros, pero... Este es el Hot Bats. The Who. Zapan. Aquí es el video de los más tradicionales. Este es Dylan. Bob Dylan. Aquí está Lou Reed. The Who. The Who. Mass Beetles. And Rolling Stones. Aquí está Hawkwind. Haunted. Hanson. Mina Hagen. A ver. Si estamos en las letras. Y aquí está la C. Credence. Commander. Entonces... Muy buen sistema, eh. Ya. Ya entendí. Si por qué da la vuelta. Entonces es A. Todo. Esa es toda la A. B. Y así la C. Entonces... Bueno, aquí se lo dirigió. Entonces buscando en la C. Tengo que irme por acá. Ahí empieza la C. Y continúa acá. Entonces C. Continúa acá. Aquí está Canet Heat. Y estoy buscando a Camel. Entonces... M. N. Camel tiene que estar acá. Creo que también están estos grupos de los que tengo prácticamente todo. Y de hecho me falta el primer disco de Camel. Así que... A ver si no me sale muy caro. Porque ya me dan miedo. Bueno, bueno. Aquí hay Camel. Este es el Live Record. A ver. Camouflage. El Voices and Images. Ese que trae... Ese es el que trae The Great Commandments. Entonces seguro que ese no es barato. Pero bueno, Camel. Este es el prensado Nude. Lo tengo. Lo tengo. Esta es la versión original de Mirage. Este lo tengo con otra portada. Pero bueno, lo tengo. Este también lo tengo. Es un prensado británico. En efecto. En efecto. En efecto. En efecto. En vivo. Es el Moon Goose. Perdón. El Moon Madness. Que es una segunda versión. Colectivo. Ah, pues no estaba. Fíjate. No estuvo lo que yo decía. Pero bueno. Pues vamos a seguir revisando aquí. Que hay en la sección de Rock. No hay mágica sets de vídeos. Este tipo. Y se va avanzando. No hay mucha sedia. Después yo no quepo por aquí. No hay ambitions. Aqui hay James D. Ya Larry, rock n roll. Ok, rock n roll. Este son. ya han descubierto ahora los videos country son bien como de ay hay 12 pulgadas de prince me llamó la atención es algo que no puedo accesar está allá ahí están los cassettes cassettes y allá al fondo están las cintas de carrete pero no creo forma de que pueda pasar por allá eso es algo malo pero bueno igual ¿crees que hay algo que necesitas añadir a tu lista? me gustaría ver los tapas reales no creo que puedo ir por ahí sí, es difícil ahora mismo no, 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 no hay algunas de las cintas de carrete aquí si quieres verlos pero estos son súper raro creo que he cambiado mi budget sí, es todo el pan ¿por qué me gusta? ¿por qué me gusta? ¿por qué me gusta? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ok, voy a mover estos ¿Qué es esto, Rubén? Soundtrack, soul, rap, hip hop, all these Ok, just give me a minute and then Because I would like to see some soundtracks Soundtracks ¿Listo? ¿Estamos inspeccionado aún? Soul Lenteadoras Soundtracks ¿Lo que estaba buscando? Tal vez aquí lo puedo encontrar Routing ¿Lo verás que es? Todas tienen en el lomo Y se puede ver aquí Wow Ahí está Hay una rosa, Lady Sings de Blues Puedes rolar Sí, bueno, ya es un momento en el que tienes tontas que ya no te da tiempo Vamos a montar un rato Muy bien, ya estoy en una zona que me acaban de liberar para poder ver las cintas de carrete Aquí están los libros Libros ¿Ven la cantidad de cintas de carrete que hay? Y no son de las normales, ya, por ejemplo aquí está Joan Baez Aquí tenemos a Dave Brubeck Quartet Aquí están los carpenters Hay varias cintas de los carpenters Aquí está Yannis Joplin en concierto Esto es lo que van a ir buscando ahora ¿Cuánto van a costar estas? Pues quién sabe, ¿no? Pues al menos ya es algo distinto De todo lo que hay, mira Bob Dylan, grandes éxitos Neil Diamond Bobby Daniel Wes Montgomery Team Neighbors Sí, aquí sí hay como más cosas interesantes Uy, onda Love A ver este Gary Lewis Peggy Lee Vean Con respeto a Nat Oscar Peter Sumprillo Vean el pocket donde viene el Jap O sea, hay como para que van a llevarse varias Aquí Y bueno, y por supuesto Cassettes, ¿no? Aquí están los de Blues Los de Reque Bueno, fíjense de lo que busquen Aquí hay Cassettes Ahí están de Lennon Aquí de los Beatles De Black Sabbath También todos están por orden alfabético Y después Y después Jaujinos y Osborne Alan Puckett's Project Friends Se ve por allá Zeppelin Una buena Muchas cosas Y la tienda Continúa Bien, pues aquí está Una colección importante De Perritos de la RCA Vengolistas Vengolistas Ya Hay otros Muñecos CDs 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 Más 45 Inclusive este es un CD que parece un disco de 45 Y bueno, pues Este es el baño No le haga mucha atención a Madonna Aquí hay cajas Cajas De CDs Esta es la colección de béisbol en VHS La cual Ya es Fue muy difícil pensar en llevárselo Y vamos a la parte de abajo Donde Está el jazz El blues Y La sección de MOFAR Y voy por pronto Mira, un disco de oro de Barry Manilow De Nilsson Schmidtsen Este Es un millón de ventas De la canción Right Back Where We Started Y así, ¿no? De los Rolling Stones Es un disco de platina de Foreigner Y aquí hay de Los Rolling Stones De Middle y Parton Manilow Live Hay más Manilow Y bueno, vamos a ver qué raro Donde ya pues Aquí hay como va la zona de cantantes Jazz Mujeres Jazz Jazz Mujeres Aquí mira Programas de radio Monstruos de Hollywood Charlie Parker allá Son de los programas de radio Los años de radio Y eso se llama The Inside Track Seguramente aquí debe haber de los de De Clark De los de America Top 40 The Polygram Publishing Group Este dice On the Radio Broadcasting Son todos los programas de radio Muy interesantes Aquí hay como de Monstruos En efectos de terror de la B.C. Y aquí hay como de Y así más cosas Grupos vocales Small Tracks Y Nos vamos a este lado Esta, bueno, esta la zona MOFI Todo lo de audiófilo Se pueden ver Que hay muchas cosas por ahí Una colección enorme Hay algunos hasta sellados Y Aquí está El Jazz Y el Blues Y muchas cosas más Aquí estamos en otra sección De cintas de carrete Y aquí están las caras Me dijeron, estas son caras Están todos los blues Sgt. Pepper Oh, man Rubber Soul Junto con el segundo álbum A Let It Be Mira lo mejor de los Beach Boys Bueno, este de los Carpenters Por ejemplo, está sellado Este es un álbum Clásico El disco El disco donde debutó esta Janis Joplin El disco donde debutó esta Janis Joplin Este es de Edie Floyd El disco Wow, aquí hay uno de Bueno, estos son los Los simbolistas Mira, aquí hay uno de Antena Carlos Jobim Este lo tengo En vinil Lennon y la banda plástica Love Love Wow, este tiene hasta Denticular Es la buena portada No traigo el disco No traigo el disco No traigo el carrete Pero ese es de Satanic Majesties Request De los Rolling Stones Este está sellado Son ejemplos de De Tommy Por The Who El Magical Mystery Tour El Elvis Presley Los Rolling Stones A ver, voy a guardar un poquito Un piecito Taxi Enatra Ruben The Romantics Ringo Starr The Supremas The Adventures The Gag Williams Y este que será Moody Blues Days of Future Past Aquí Que será esto Wow Madonna Version 4 Una retrospectiva Veinte canciones Vayan Este se ve bueno Pero también Ya cuando me dijeron Que se les ponen los caros Mejor lo piensas, no? Este está Nuevo Es un paquete De sencillos También con Jacks De hecho, este lo compré hace un poquito Es un poquito Letton Beach Hotel Dwayne Dwayne Elvis Presley En carrete Los Jackson's Five Tardas Mañana Este es Dwayne Dwayne Temptations Dwayne 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 Y bueno, y cuando acabas de hacer este carrete, tienes que cuidar mucho esto, por ejemplo. Este es este, de los Jackson 5. Es un 4-track en 7.5 IPS. Y los hay también en 3.75 IPS. Todos los que sean 7.7 IPS se van a escuchar increíbles. Estos se van a escuchar bien, pero estos se van a escuchar impresionantes. Eso sí se los aseguro. Y bueno, pues sigo revisando. Ya tienen ahí el Zeppelin, el Led Zeppelin. Bueno, pues después de una larga negociación, salí con cosas muy buenas. It was a hard negotiation, but salimos con cosas muy buenas. Está increíble la tienda. Si están en Las Vegas, dense una vuelta. No se lo van a... Créeme, no se van a arrepentir. Hay mucho que ver. Y tienen que venir con tiempo. Están abiertos de 11 de la mañana a 3 de la tarde nada más. Y apenas si les da tiempo de llegar a esto. Bueno, pues, de aquí. Muchas gracias por acompañarme en esta visita. Y pues nos vamos. Chao. 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 Gracias.